Proyectos como este siempre generan opiniones encontradas. Yo creo que es una buena idea, como muchas otras que nos tienen que ayudar a moderar la velocidad en función de la seguridad y también en función de la parte más amplia de la pirámide poblacional, que es el peatón. Me da gusto este día recibir en el estudio a Arnulfo González Barragán. Él es el CEO de ETEC, la empresa que trae a Puebla el sistema de tope inteligente. Arnulfo, bienvenido. ¿Qué tal Juan Carlos? Gracias por estar con nosotros, gusto saludarte. Cuéntame, vamos por partes, ¿de dónde viene esta idea? ¿En qué otros lugares está funcionando? ¿Qué resultados ha dado en otros espacios? Bueno, la idea nace en Morelia. Mi socio Juan Carlos es el creador de tope inteligente. Tiene más o menos siete años en desarrollo. Empezó con un prototipo muy diferente al que tenemos ya en productivo. Entonces, la verdad es que ha sido un proyecto que ha llevado mucho tiempo sacarlo para que esté perfectamente afinado. Ahorita lo tenemos instalado ya en Morelia, lo tenemos instalado en Rumanía, ya estamos en tratos con Dubái y con la Unión Europea para poder empezar a diversificarlo en esa zona. Fíjate que viendo las imágenes, sí, obviamente al principio va a costar trabajo que la gente se acostumbre, que a la gente lo conozca, pero yo creo que al primer pasón no daña el vehículo. No, no daña el vehículo, pero si sientes el brinco, como decía Manuel Herrera en su reportaje, al primer brinco creo que vas a prender eso. Sí, claro. Y mira que ha pasado un dato curioso. Desde que lo estamos instalando, la gente empezó a bajarle de velocidad. Marca 50 kilómetros por hora, en realidad lo tenemos entre 50 y 60 kilómetros por hora, pero la gente ya tenemos 15 días y en esos 15 días la gente ha reducido el margen de velocidad y entonces están pasando a un promedio de 25, 30 kilómetros por hora y la gente se está educando, la gente lo está aceptando como lo vemos en las imágenes y entonces ya se ve una reducción. En 30 días vamos a ver que ya el 90% de la población, a excepción de los que no circulan por ahí, frecuentemente no están acostumbrados, pero ya el 90% de las personas que viven en esa zona ya están acostumbrados. Voy a la parte primero mecánica y luego electrónica de este tema. Ahí no sé cuántos, tú tienes el dato, yo no, cuántos vehículos pasan en ese punto por día. En ese punto estaban hablando la gente de Lomas que pasan alrededor de 40, 60 mil vehículos. ¡Qué barbaridad! Tremendo, tremendo, tremendo. Por eso decía yo que hoy Lomas es la demarcación territorial más pequeña con mayor densidad de automóviles en la zona metropolitana de Puebla. Al tener tanto paso de vehículos y además muchos de ellos de carga, porque muchos de ellos son los vehículos que llevan toneladas y toneladas de cemento, toneladas y toneladas de ladrillo. ¿No se daña? Es decir, el sistema mecánico de este tope no se daña. No se daña, ¿por qué? Porque está hecho de materiales reforzados. Es un sistema mecánico a base de cuñas. Esas cuñas absorben el impacto cuando un vehículo pasa a alta velocidad. Sí requiere un mantenimiento, pero es muy leve. Y al final de cuentas, por si los vehículos pesados no alcanzan, difícilmente me alcanzan los 60 kilómetros por hora para llegar al tope. Forzosamente lo frenan. ¿Desde qué distancia empiezan los lectores? Voy a la electrónica. ¿Desde qué distancia los lectores empiezan a determinar a qué velocidad viene el vehículo, justo para determinar si el tope se queda en la parte baja o se queda detenido? Son 70 metros. Tenemos tres sensores. Esos sensores lo que nos va a permitir es ir leyendo la diferencia entre tope y tope y nos mide la velocidad. Entonces, cuando tú estés llegando al tope, te pone el verde o te pone el amarillo. Y ya, si te pone el amarillo, ya te tocó que el tope se quede en la parte de arriba y tendrás que pasar como despacio o con un poco más de precaución. ¿Cuál es la calle ideal, el tipo de calle ideal para esta tecnología, Arnulfo? Mira, las calles ideales son aquellas en donde necesitamos generar una reducción. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en calles donde la velocidad de por sí es lenta, no tiene el efecto deseado. Necesitamos avenidas como en este caso Cascatas y por decirte, en donde está Gran Reserva y otras zonas, por decirte de Lomas de Angelópolis, donde se puede implementar la tecnología para mantener la velocidad controlada. Me decían, ¿sabes qué? Esto es una vía rápida. O sea, en realidad es una vía rápida. ¿Por qué? Porque si empiezas desde Lomas 1 hasta lo último de Lomas, pues vas a necesitar hasta lunch para llevar, ¿no? Pero, a ver, o sea, sí es una vía rápida, pero tampoco puedes ir, es una zona urbana, no puedes ir a más de 60 kilómetros por hora. Y 60 kilómetros por hora es mucho. Yo también creo que es mucho, ¿no? Sí, yo también, para una zona urbana. O sea, si no hubiera casas allí, pues entonces no hay problema, ¿no? Claro, está la lateral de la Trescayo, 60 kilómetros. Yo hasta siento lento un poco a veces, que llevo a mi hijo por esa zona. Y 60 kilómetros por hora en la lateral se sienten lentos. Esta tecnología la trae tu empresa, E-Tec. Cuéntame acerca de E-Tec. Bueno, E-Tec somos una empresa poblana que llevamos 18 años en el mercado. Siempre tratamos de innovar, siempre traemos productos y tecnologías de lo más nuevo. Actualmente traemos a Topia Inteligente. Estamos respaldados por la marca High Vision. Somos certificados 100%, a diferencia de todo el banco de distribuidores que hay en México. Nosotros estamos dentro del Top 50. Y eso nos ha permitido abrir tiendas como la que tenemos en Lomas de Angelópolis, en Frata. Y tenemos, actualmente acabamos de inaugurar una en la zona de Zabaleta, casi Camino Real. Ahí tenemos una tienda donde tenemos toda la tecnología a la vista. Entonces, eso nos ha permitido ofrecerle a nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues bueno, puede ser industria, puede ser hospitales. Ni nuestro principal cliente ahorita es gobiernos municipales. Ayuntamientos que necesitan sistemas de seguridad, sistemas inteligentes de videovigilancia y ustedes se encargan justamente de ello. Es correcto. ¿Casos de éxito? San Andrés Cholula cuenta con sistema de nosotros. Actualmente el sistema que tiene Tehuacán es de nosotros. El sistema de Atlixco ya tengo tres años llevándolo con la presidenta Ariadna, que nos permitió trabajar con ella. Hemos entregado muy buenos resultados. Tenemos 17 municipios en Puebla. Tenemos 1,586 cámaras alrededor que tenemos instaladas. Eso representa 570 fracción de PMIs instalados en el Estado. Entonces, en todos estos que vemos en pantalla, tiene su participación ETEC en materia de monitoreo en seguridad. Es correcto. Y puedo jactarme de tener los mejores sistemas. En estos municipios han estado funcionando. Entonces, sí, sistemas de seguridad, sí, sistemas de videovigilancia, pero hoy también sistemas innovadores, inteligentes, para mejorar otro tipo de condiciones como la movilidad, la vialidad, el orden, la sustentabilidad. Claro, porque aparte, fíjate que Top Inteligente y Hip Vision los podemos integrar. Entonces, puedo tener lectura de placas, tener control de la velocidad y tener el control de los infractores. O sea, quienes se pasan de velocidad, también lo puedo medir. Y tener sus placas y tener información que me sirve, minar datos para poder tomar decisiones, ya sea como fraccionamiento o como gobierno. Pues qué orgullo que finalmente desde Puebla hay una empresa hoy que tiene una participación incluso internacional con este tipo de sistemas innovadores. Y, bueno, pues hay un mensaje para los presidentes municipales que están entrando en sus funciones. Le aprecio mucho este día a Arnulfo González Barragán, CEO de ETEC, empresa poblana, su presencia en el programa. Y veremos el desarrollo de la operación de Top Inteligente allá en Cascata de Lomas de Angelópolis. ¿Hay algún otro proyecto para colocar algún otro tope inteligente en la zona metropolitana de Puebla? Aún estamos trabajando. Correcto. Esperamos que la aceptación sea importante. Ahorita Ocoyuca nos dio la oportunidad de instalarlo. De hecho, te comento, mañana inauguramos. Alrededor de las 10 de la mañana vamos a inaugurar ya el tope con el señor presidente de Santa Clara Ocoyucan y con los presidentes del Macro Cluster. Entonces, a partir de mañana ya es 100% operante y de ahí esperemos que se replique en muchas partes de la ciudad. Y a moderar la velocidad. A moderar la velocidad, que es lo importante. Arnulfo, gracias. Buen día.